y yo la gente que tal bienvenidos a mi canal de ratote que no hacía absolutamente nada pero gente bonita ya estamos de vuelta me emociona volver a hacer vídeos gente bonita hoy vamos a ir por el primer jefe que es la madre en cría para ello necesitamos lo que son los sanduichitos hermosos apodos que deben estar por aquí arriba vamos a tratar de luchar dos veces con ella a ver si puedo llevo 97 de vidas llevo una cosadita bien mamadísima bastones llevo vamos a ver vamos a ver llevo mi armadura de donde está aquí está de armadilidito también está la cosa bien mamadísima todo esto muy malísimo y vámonos vámonos que no quiero hacer largo el vídeo vamos a ver si podemos luchar con la madre en cría me he hecho unos elevadores bien bonitos miren que le puchas para acá arriba y ahora voy para arriba volando muy bonito me he hecho una casita así bien chulo y bonita de uyuyuy bonita que bueno con ya parece tela araña este patio pero bueno que no pasa nada se supone que si una araña puede hacerlo porque yo no así que bueno la dirección para la madre en cría queda ese lado pero esas pedorras avispas siento que me van a molestar a ver si no me molesta y tendremos que darles una chin chin y todavía tengo paracaídas y espero que agarre un poco de velocidad nombre que voy a pasar bien al ladito de ellas voy a pasar bien al ladito de ellas y me van a acachar y me van a decir papi para acá te quiero picar con esa viejonzote son más difíciles las avispas porque pues 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 que están más mamadísimas mucho más mamadísimas pero hay nombre a ver si no me pican no hay ingresos que me picaron la cola si me han picado ahora le déjense venir déjense venir déjense venir acá ahora esto qué hija de su madre ahorita vas a ver primero nos echamos a esta comadre y ay anda bien picado ok la y también tenemos otra de estas ahora quien hasta un bombardero me lleva ahora y todos tienen ese esa cosa fría que las controla el ese científico grosero que nos hizo chiquitos y nos trajo aquí el pedorro ahora le papito es no quiero nada tuyo gracias no quiero absolutamente nada o que la no les digo que tenemos un buen de gente por aquí bichitos un buen de bichitos digo a ver vamos a sacar el perrón a mira ahí vienen déjense venir déjense venir déjense venir ay qué pasó o que la como no y no me habían parecido tantos animalitos pedorros verme me las echo y vamos a ver acá merito en esta merita se la voy a clavar acá ahora le para que le explote bonito ahora sí déjense venir a donde también se de perrísima y una perrísima en jugloserota orale como me llamo papito ay no se me olvidó venir por sangre o lo que me pico ándale déjense venir acá bueno esto sí lo quiero porque realmente no a ver si podemos y yo creo que sí podemos a vale vean con cuánta sangre me quedé hombre que me va a reventar la cola bien frío ya estamos llegando los puertos mil años de tardanza porque vamos casi de extremo extremo creo eh sí que sí voy del árbol y en gaso para comer y tú no a no acá acá perdón pero no la guerra que monta el árbol hola no es cierto de aquí miren aquí mérito bababa voy llegando me hice una no me piques pero no aquí ya me puedes picar si quieres ahora le vengase venir déjese venir órale órale óperate vale que aquí les enseño el trucazo a perme que ya había hecho una de éstas igual una para acá al menos el nombre amenaza detectada o pedoro mosquitos oye me vas a destruir esta cosa vale que ponemos el primero mamita sal de ahí ay wow que cosa te va mamá para jajaja como estas buenas tardes estoy reventándole la cola ujú ándale papito ándale 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 ujú me ujú vámonos vámonos que el hielito te hace daño mami ujú jajajaja te la esquivé espérame déjame déjame recargar espérate ah ah uy 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 me bajó la la pudreosa fuerza buenas tardes uy ay eso no me... ah me jodé ah cubrete bueno bueno ya estoy envenenado y ya estoy apentotado no me diste mamita déjate venir déjate venir eh ay no lo aventé esperame tantito uu wu 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 ¡Me equivoqué de botón! ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! Sacamos este Porque este es el poderoso ¡Hola! He que se venir, ¿eh? Oye, ¿tengo dos? ¡Ah, sí, tengo dos bastones! Ah, sí, pues ya me toqué, ¿por qué? ¡Ay, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Uy! Casi moría, ¿eh? ¡Gual y ponte a vida, güey! ¡La bonita pedorita! ¡Stick! ¡Dicen! ¡Enfrío la cola! ¡La cola se rienda que está en el... ¡Ay! ¡Negrita! Ok, ok ¡Vamos! ¡Déjase venir, mami! ¡Déjase! ¡Oh! ¡Oye, no cubrió! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, papito! ¡Buenas tardes, señoritas, eh! ¿Cómo se encuentran ustedes? ¡Uh! ¡Ay, me tiró! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Oh! 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 ¡Qué cosata más bárbara! ¡Ven para acá! ¡Venga, ese chiquito! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me evites! ¡Pero ya estoy más envenenado que otra cosa! ¡Estoy viajándome! ¡Hola! ¡Que yo me bajo la comidita! ¡Hola! ¡Pérate! ¡Oh! 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 Espérate tantito, chiquilla ¡Ahí aguántame! ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Ahí aguántame tantito! ¡Déjame hecho una comidita! ¡Para regresar fuerzas! ¡Ah! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Vueltas, vueltas! A ver quién se marea primero, ¿eh? ¡Ijijiji! ¡Mirón, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Que me voy a meter! ¡No me olvido si no me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vueltas! ¡Equivamos, eh! ¡Equivamos! ¡Oh! 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 ¡Equivió otra vez! ¡Oh! 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 ¡Qué edad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí te voy, mamita! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pérate! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ay! Yo pensé que era un animalito peor. ¡Te vas a morir, mamita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero qué te pasó! ¡Andale! ¡Está tordípera! ¡Déjame recupero! ¡Eh! ¡Recupérate! ¡Ahí está! Justamente a tiempo, eh Antes de que me fuera a despedorrar Esta chiquilla Y ya no tienes tus ojos prendidos, eh, mamita Aleluya, vale, vamos a empezar con la otra Me preparo Espérenme, déjenme comer algo Ahí está, unas dos Y unas tres, hasta ahí, vámonos Que le pongo el siguiente sándwich Ahora sí, déjate venir, mamita Que estoy recuperado Y que te voy, quiero que me caigas encima A ver qué me pasa Hola, good morning Hola, ya travesé Déjese venir Espérate, déjame cambiar a este A ver si te gusta Órale, que te rebote Ay no Esto no me gusta Estas no me gustan Ay, ay, ay Espérate, espérate Espérate Eh, que necesito este Para matar a estas chiquitas Órale, todas y un bolón Pimpollas se fueron Uh, 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 ¿te vas? Órale Puso ahí te van un cañonazo Ah, pero no te di, perdón Órale, ¿cómo me llamo, eh? ¿Cómo me llamo? Explosiones ¿Para qué se te quita? Espera, déjame recupero Órale, que me recupero Órale, que te veo Miren Miren Oh Déjame recupero Ahí voy Lento pero seguro Oigan, ¿qué mutación tengo? Ay, no tengo la buena Esta es No, creo que esta no es No me atrevelo con el ira Uh, 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 uh Creo que esta no era Era esta Ay, ¿dónde está? Asistente de Wittle Esta es Órale Ándale, vamos a apretar Ah, 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 ah Uh, creo que era esta No me acuerdo Ay, me volvió a dar Órale, órale Espérate, déjame pongo vida Uy, no me diste Ja, ja No me diste Ja, ja, ja Y te estoy quemando A la cólera Oh Oh Órale 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 Uh Órale Uy, no me diste Mamita Ah, perdón Apágate esos Oh, oh, oh Esos ojitos Órale Último Madre en cría Encontraste a madre en cría Está tan matado Vistas Bueno, creo que si la hicimos Si pudimos hacerla Ya no se puede necesitar la salida Por acá Gente bonita Muchísimas gracias Por el video Un besote Un abrazo Y pues nada Nos vemos Hasta la siguiente Vista Adiós guapos Adiós guapos ¡Suscríbete!